Música En la vida conocí, mujer igual a la flaca Coralero de la Habana, de lentísima bulanta 100 libras de hueso, 40 kilos de sal Salló en la cara los soles que sirvan a abrazar Que sin palabras hablan La flaca del día, tiene que hacer una caña Cuando cae la noche, baja a bailar, arrascar Y bailar, y bailar, y tomar, y tomar Cerveza de azotar, pero ella no es gorda Pero ella no es gorda Captura Agust登 Coralero de la Habana, de lentísima bulanta Por un beso de la taca yo daría lo que fuera Por un beso de ella lo que solo no fuera No, a un beso de fuera Porque pisaba las blancas como dice la canción Recordando las caricias que te vi de tu vida Y en lo que es con ganas no mira su adicto Porque Dios que está flaca a mí me tiene loquito No, a mí me tiene loquito Por un beso de la taca yo daría lo que fuera Por un beso de la taca yo daría lo que fuera Por un beso de la taca yo daría lo que fuera Por un beso de la taca yo daría lo que fuera No, a un beso de la taca yo daría lo que fuera No, a un beso de la taca yo daría lo que fuera No, a un beso de la taca yo daría lo que fuera No, a un beso de la taca yo daría lo que fuera No, a un beso de la taca yo daría lo que fuera No, a un beso de la taca yo daría lo que fuera No, a un beso de la taca yo daría lo que fuera Aunque solo no 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 fuera